Esto estaba básicamente basado en un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia donde establecía la legitimidad de poder cobrar a una empresa que era Laboratorio Raffo en ese momento que es donde se desemboca todo el punto. Todos los municipios fueron adhiriendo, empezaron con los más grandes que eran quizás los que más volumen de trabajo tenían y después todos fuimos adhiriendo en mayor y menor medida al tema. Marco Juárez fue uno de los últimos que llegó y creo que Corral de Gusto quedó sin firmar el convenio porque estaba muy cerca del tema. Inclusive creo que Leones había sido anterior a Marco Juárez y se había desarrollado este tema. Nosotros en su momento cuando trajimos la idea y vimos el fallo del Tribunal Superior un poco preguntamos cómo se venía desarrollando y el tema era totalmente viable. Reitero, la legitimidad del tributo era visible y sí sabíamos que Laboratorio Raffo estaba queriendo litigar pero bueno, uno sabe que un Tribunal Superior como el de Córdoba que no le daban tan fácil vuelta a las decisiones con un fallo bastante firme y bien fundado la decisión era... se caía que se debía tomar así. ¿Qué se hizo en su momento? Se llamó a los diferentes municipios que estaban percibiendo el mismo tributo y todos lo estaban haciendo, entonces parecía que Marco Juárez estaba perdiendo una oportunidad más por el volumen de actividad comercial que se desarrollaba que hay grandes multinacionales laburando, hay empresas grandes laburando y ahí se inició la cobranza del tributo. Ni bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalando el dictamen de la Procuradora General, la doctora Monti estableció que el tributo no era constitucional en el tema a diferencia de otras jurisdicciones, Marco Juárez decidió suspender y desistimos de todos los expedientes que estaban en el tema con el caso de Llanel Motos devolvimos el dinero al estudio que habían percibido los bononarios, le cobramos los bononarios restituyeron el dinero en el tema y se pagaron varios y quedó en el acta de transferencia aproximadamente entre un 48 y un 50% de los juicios a pagar uno de esos eran Fiat Auto Argentina y otro era Peugeot recuerdo que los montos originales eran 400 y algo mil y otro creo que eran 70 mil hasta que terminó el gobierno de la Unión Vecinal no pagamos costas, quiere decir que en los diferentes litigios las costas eran por el oro de causado, la municipalidad pagaba a su abogado, obviamente lo tenía pagado y cada empresa debía pagar a su abogado y se le levantaba las pólizas de caución a aquellos que habían caucionado y se le debía pagar a aquellos que habían pagado en el tema de restituir dinero fue memorable el tema de General Motor que fue una sesión polémica, me acuerdo fue el ex intendente y se comentó cómo había sido la situación se habían tirado números millonarios y ahí se plasmó en el Consejo Liberante cómo se pagó y además se logró la restitución de los honorarios que había cobrado el estudio Langer y Acrich que habían sido quienes habían estado gestionando el tema así que hasta diciembre del 2014 que fue el periodo que nos comprende a nosotros nosotros no pagamos honorarios ni costas porque en definitiva las diferentes resoluciones judiciales no habían dado la razón de ahí en adelante es una historia del gobierno nuevo que evidentemente viene con el sello nuestro pero que bueno, que la defensa, las articulaciones la debieron hacer ellos ¿Por qué cree usted que pasa esto? ¿Por qué hay una distinta opinión de la justicia hoy con respecto a lo que ustedes estaban litigando? ¿Por qué hoy el municipio debe pagar las costas? No sé exactamente por qué debe pagar las costas y por qué debe desarrollarse así lo que sí sé es que cuando los municipios creo que legítimamente querían cobrar un tributo que reitero, el que lo estudia, lo analiza cree que es correcto hubo mucho lobby, mucha presión de las multinacionales para que esto no suceda creo que el Tribunal Superior de Justicia ha sido muy valiente en este tema y había apoyado la postura de poder cobrarlo y a partir de presiones creo que debe haber sido de diversa índole la Corte Suprema también ha dicho que no a un tributo que hoy es válido y que además daba lugar, daba pie a una discusión sobre la coparticipación que es una discusión eterna que los municipios quieren dar sabiendo que los municipios están llevando aproximadamente hasta diciembre del 2014 el 7% de los ingresos cuando la Nación se lleva el 70% y las provincias se llevan el 23% quiere decir que los municipios siempre presionaban una forma para dar una discusión de fondo y creo que esta era una buena forma y que no era un salto al vacío sino que había, la pileta había agua porque había un fallo del Tribunal Superior nuestro órgano superior de justicia que avalaba que el tributo debía ser cobrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!